Bueno, pues empezamos viendo una garduña. Este es un mustélido de mediano tamaño que se caracteriza por tener una mancha blanca a lo largo de todo el pecho en forma de horquilla. Tienen una gran visión nocturna, son nocturnos por supuesto, y son grandes cazadores de roedores, lagomorfos e incluso pájaros. Son bastante buenas trepadoras. Se diferencian de la Marta en que la mancha blanca, en este segundo caso, sería naranja y de forma triangular. La Marta abunda más hacia el norte y aquí en el sur tenemos más garduña. Últimamente, poniendo la cámara de fototrampeo, he visto que hay bastante garduña y jinetas. Aquí vemos una rata, una rata de campo, con esa cola tan larga, que ha venido en busca del pienso y de la carnequilla que le ha echado. Pocos minutos más tarde, aparece una jineta, también con una gran visión nocturna y un sentido del olfato y del oído también muy bueno. Si nos fijamos, relativamente, prácticamente del mismo tamaño que la garduña, poco más grande. Si es verdad que tiene unas patas más largas y mucho más ágil, lo que le facilita es trepar por los árboles y esa larga cola también le sirve para guardar el equilibrio por las ramas, etcétera. Esto está en la orilla de un río y a unos escasos 20 metros, puse la otra cámara, en la cual también grabé celoncillo, tejón, pero eso está en la otra orilla. Y vemos que esta es otra jineta y estamos hablando de unos 20 metros. La otra jineta tiene la oreja rascada, lo cual lo diré dentro, cuando veamos el otro vídeo. Volvemos a ver la garduña y vemos que tiene un tamaño medianamente similar al de la jineta. Estos son dos carnívoros que comparten el hábitat y los hábitos. Son nocturnos, se alimentan relativamente de las mismas especies y son grandes cazadores ambos. Ahora por último ya vamos a ver un zorro. Ya lleva 3 o 4 días la cámara puesta y el zorro pasa en últimos instantes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y un saludo.